Según las primeras versiones de los hechos, cuando el policía, adscrito a la especialidad de la unidad investigativa y criminalística de la Sijín, transitaba en una motocicleta por el sector del barrio Nuevo México de la ciudad de Cincelejo, fue interceptado por otro sujeto, quien con arma de fuego en mano, le exigía que le entregara todas sus pertenencias, entre ellas un celular de alta gama. El policía hace uso de su arma de dotación de manera efectiva y logra neutralizar las acciones del presunto atracador, hiriéndolo en su humanidad. Esta persona fue identificada como Isaac Manuel Rodríguez Santos y según las autoridades le reposan varios antecedentes judiciales del año 2016 y recientemente en el 2017, donde aún está en etapa de investigación. Telenoticias para estar bien informado.